Este domingo 27 de noviembre se filtró la fecha de lo que será la presentación en Ciudad de México del After Hours Tour de The Weekend. Este video lo subo de imprevisto ya que realmente no tenía planeado subir algo hoy, pero creo que esta noticia lo amerita. Bueno, pues Abel acaba de terminar la primera etapa del After Hours Tour en Estados Unidos y Canadá. Hace unas horas puso un tuit diciendo que la siguiente etapa del tour la anunciaría mañana 28 de noviembre. Lo curioso de esto es que en la página de Ticketmaster México se anunció ya la fecha de la segunda presentación que dará Abel en Tierras Mexicanas. La presentación tiene fecha para el 29 de noviembre de 2023 en el Foro Sol. Por si se lo preguntaban, cae viernes y es a las 21 horas o 9 de la noche. Y lo más importante, ¿cuándo será la venta de boletos? Los boletos saldrán a la venta el miércoles 7 de diciembre de 2022 a las 14 o 2 de la tarde para usuarios de Citibank Amex. Y la venta anticipada para Spotify será a las 10 de la mañana. Ahora, la venta de boletos al público general será el 8 de diciembre de 2022 a las 14 o 2 de la tarde. De cualquier forma, les dejaré en la descripción el link donde podrán conseguir sus entradas y ver más información del evento. Aún no sabemos si tendrá alguna otra presentación ahí mismo. Recordemos que cuando vino en el 2018 al Palazón de los Deportes fueron dos fechas, así que probablemente tendremos otra fecha para el Foro Sol. Digo probablemente porque aún no lo sabemos, pero sería lo más lógico que siendo el país que más lo escucha en Spotify nos dé más fechas. No creo que solamente venga CDMX, probablemente también tenga fechas para Guadalajara y Monterrey. Y en cuanto al resto de Latinoamérica, me imagino que mañana igual lanzará fechas para algunos otros países. Esto es todo por mi parte, si hay alguna otra noticia se las haré saber pronto. Bueno, este fue el video express del día de hoy. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, suscribirse y compartir el video con algún amigo que crean que les será de utilidad. Adiós.